A la chica Que lindo es el jueves, que lindo es el jueves Yo nunca fui al cine a ver Blancanieves Ustedes vieron esa película, Blancanieves y son muchos enanitos, no me acuerdo cuantos enanitos son Siete Diecisiete son, los diecisiete enanitos Son siete Lo que pasa es que como ellos son tantos Ellos se creen que todos se hacen bultos Es que como van todos juntos, viste que cuando van, que son mineros los enanitos Trabajan en minería, en minería sustentable Y van cantando I hope, I hope, I hope, I hope, I hope Che, están entrando los chicos al colegio ¿Y qué pasó? No, para que les diga algo Hola chicos Banana Banana, nina Petete Barrocutina Barrocutina, ese te sacaba la banana Me sacó la chafi Ah, me dice mi amigo seis dedos Mi amigo seis dedos Vamos a escucharlos Hola, este mensaje es para el Minion, que lo escuchamos todos los días Le quería mandar un besito, si puede, a Nacho y a Maite, de sus papás, que estamos viajando y se quedaron con sus abuelitos Un beso grande Un beso para Nacho, otro beso para Maite, son dos amiguitos y los quiero mucho, vayan al colegio Hay otro mensaje Hola, buen día, mi mensaje es para el Minion Necesito que le mande un saludo a Elías, que cumple seis años, que le diga que como tiene seis años no puede dormir más como mi papá Elías, Elías, tengo que hablar seriamente con vos Primero quiero decirte que te mando un gran beso por tu cumpleaños y que recibas muchos regalos Y segundo, los nenes cuando cumplen seis años duermen en su cama Así que a la noche te quedas en tu camita Si no, chas, chas Chas, chas no No, chas, chas no Bueno, perdón que corte un poco este clima despolgorio Pero ustedes saben que hace un tiempo yo les traje la declaración de los derechos del Minion Y bueno, nosotros como toda cuestión, ahora que está tan en boga todo esto, andar reformando todas las leyes Nosotros también vamos haciendo reformas, cambios Entonces traje la nueva reforma de la declaración de los derechos del Minion A ver Bueno, el punto número uno no lo reformamos, es el mismo de la vez pasada que es Todo Minion tiene derecho a una banana Una banana Este sigue igual Bueno, después tenemos este que dice Todo Minion tiene derecho a que no lo confundan con un tanque de GNC y le enchufen una manguera de gas en la cola Está bien Esto viene a colación de lo que me pasó a mí, te acordás que entramos, como tiene GNC el trencito de Genaro Que entramos a cargar y me vieron, se pensaron que era el tanque y me enchufaron ahí Muy doloroso Todavía estoy tirando gas como loco Todo Minion tiene derecho en el trencito de la alegría a acomodar a los pibes quilomberos con un arrebato a mano abierta en la nuca Y la octava es sorpresa, esa no la cuenta porque no se puede Todo Minion tiene derecho a comprar un helado de agua y que al chuparlo no se le quede la lengua pegada Esto es muy doloroso Porque una vez yo compré un helado de agua Y estaba desesperado, habíamos terminado un laburo, hacía 45 grados Nos tiramos la plaza y tu sangua abajo de un árbol, lo abro y voy rápido como un gil, caigo como un gil y me queda el helado Noo Y yo digo a Goofy, lo tenía al lado, digo Goofy, 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 ha veleado y me llevaron al hospital de Aedo y me querían cortar la lengua y yo me negué y me escapé y estuve el helado pegado a la lengua 6 meses si, porque viste que entras a los lugares con aire acondicionado y más o menos se mantiene bueno, seguimos con los derechos del Minion la declaración universal de los derechos del Minion todo Minion tiene derechos y está pasando hambre a robar ciruelas de la verdulería todo Minion tiene no se roba fruta de la verdulería una ciruelita que no se le niega a un Minion si tenés hambre, robar no es robar perdón, se encendió algo que lindo es el celu alguien se le encendió, disculpe Minion que es eso, un relato o un gol a mi, a mi cuánta maldad el Minion disfruta que se ha guido un disfrute que se ha guido un disfrute que se ha guido no se disfrutó más no sé que sea Minion te pasó a vos, te pasó a vos está bien, le pido disculpas le pido disculpas se activó la la computadora ¿por qué no miro acá deportes? hay una página abierta de deportes estaba mirando a Bananiao yo Bananina ah, Bananonina el nuevo ministro de Ciencias no es Bananonina es Lino Bananiao esto es importante porque involucra a alguien de la mesa todo Minion tiene derecho a que Luciana Geuna cuando pide un presupuesto para el cumpleaños de su hijo Vito si no contrata el servicio de animación pague el 30% del total por daños y prejuicios no, no, no porque nosotros o sea, es trabajo dar un presupuesto también si vos llamás a un gasista a tu casa le tengo que pagar por trabajar Minion deje de robar por favor, le pido el presupuesto está en trabajo estamos luchando por eso y vamos con el último que es todo Minion tiene derecho cuando el tren Sarmiento para en una estación y está la puerta del vagón abierta a tirarse un silencioso esto es importante que lo entendamos con ese traje no cuando decimos silencioso estamos hablando también del famoso Petú en mute es ese que nunca te agarran es un Petú en mute es un Petú en mute porque vos no si es con ruido porque te dan cuenta no suena a nada claro es el famoso Luis claro eso que uno si uno la pilotea y no se pone colorado en el vagón hay 70 personas no sabe quién fue te reís por adentro vos sí como los enchufé a todos y también lo compartís Dios y me puedo despedir con un consejo se recontra puede despedir después de esto eh chicos si rompen un vidrio jugando a la pelota y papá se saca el cinto para ganar tiempo y poder escaparse apunten bien y tírenle un pelotazo al pitulín no 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 Gracias.